Hola niñas y niños, ¿cómo están ustedes hoy? Hoy vamos a repasar las 5 vocales. ¿Se recuerdan de las 5 vocales? Hoy las vamos a repasar. Nombramos en voz alta cada una de las siguientes vocales. Aquí tenemos la vocal O. O. Digamos O. Aquí tenemos la vocal A. A. Aquí tenemos la vocal E. E. Aquí vemos la vocal I. 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 Aquí vemos la vocal U. 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 Otra vez, O de ojo, A de araña, E de elote, I de iguana. U de uña, muy bien, allí estaban las cinco vocales, ahora vamos a escuchar una canción, pongámosle mucha atención para ver de qué se trata. No sé a dónde va, salió la A, salió la A, no sé a dónde va, a comprarle un regalo a mi mamá. Salió la A, salió la A, no sé a dónde fue, salió la A, salió la A, no sé a dónde fue. Fui con mi tía Marta a tomarte, fue con su tía Marta a tomarte. Salió la A, salió la A, y yo no la sentí, salió la A, salió la A, y yo no la sentí. Fui a comprar un puntito para ti, fue a comprar un puntito para mí. Salió la A, salió la A, y casi no volvió, salió la A, salió la A, y casi no volvió. Fui a comprar un puntito para mí, fue a comprar un puntito para mí. Salió la A, salió la A, y qué me dices tú. Salió la A, y casi no volvió, salió la A, y casi no volvió. Salió en su bicicleta y llegó al Perú. A, E, I, O, U. A, E, A, E, I, O, U. En I, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Muy bien. Ahora nombramos en voz alta cada una de las siguientes palabras. Luego circulamos la vocal con la que inicia su nombre. Arete. Inicia con A. Oso. Inicia con O. Iguana. Inicia con I. Elote. Inicia con E. Iguana. 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 Inicia con E. Iguana. A. Avión. Inicia con A. Oreja. Inicia con O. Muy bien, lo has hecho muy bien Ahora, nombra cada una de las siguientes figuras Fíjate en el sonido con el que termina Escribe la vocal con la que finaliza y escríbela en las líneas Recuerda que es el sonido con el que termina Muy bien, veamos Espejo Espejo termina con O Isla Isla termina con A Colibrí Colibrí termina con I Aguacate Aguacate termina con E Tomate Tomate termina con E Conejo Conejo termina con O Pera 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 termina con A Loro Loro termina con O Muy bien Muy bien Lo haces muy bien Ahora, pronuncia despacio el nombre de cada figura Identifica el sonido de las vocales que aparecen en su nombre Subrayamos las vocales que encontremos Mira el ejemplo Perro 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 Las vocales que suenan son E O Otra vez E O Llave Las vocales que suenan son A E A E Cuchillo Las vocales que suenan son U I O I Escoba Las vocales que suenan son E O A E O A Muy bien Ahora, nombra despacio los siguientes animales Completa el nombre de cada uno con las vocales que le hacen falta Vaca Vaca Le faltan las vocales Le falta la vocal A Y aquí también le falta otra A Lobo ¿Qué vocales le faltan? Muy bien O O O O Gusano ¿Qué vocales lleva? U A O Araña ¿Qué vocales lleva? A A A A A A A Caballo A A O A elefante e e a e ballena a e a jirafa i a a hormiga o i a muy bien ahora observa cuidadosamente los siguientes dibujos a la par de cada dibujo hay un recuadro vamos a escribirle la vocal con que inicia su nombre como ya conocemos las vocales vamos a escribirla en cada cuadrito según el nombre de cada dibujo araña escribimos la a insecto y isla y aguja a oreja o uniforme u útiles u ejotes e aguacate a olote o escalera e y oso o muy bien ya conocemos las cinco vocales veamos aquí aquí están las vocales e u i a o pero están desordenadas las vamos a ordenar cuál es el orden de las vocales el orden de las vocales es a e i o u otra vez a e i o u muy bien ese es el orden de las vocales a e i o u ahora vamos a ordenar las mayúsculas aquí están desordenadas las vamos a ordenar es el mismo orden recordemos el orden de las vocales a e i o u u a e i o u u a e i o u ese es el orden de las vocales a e i o u u ahora observa el siguiente tren es un tren que tiene cinco vagones en cada vagón vamos a colocar una vocal pero debemos colocarlas en el orden correcto correcto recuerdas el orden de las vocales muy bien en el primer vagón colocamos la vocal a en el segundo vagón colocamos la vocal e e en el tercer vagón colocamos la vocal i en el cuarto vagón colocamos la vocal o y en el último vagón colocamos la vocal u muy bien a e i o u y 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 Muy bien, repitamos las vocales en orden. Muy bien, niños y niñas, ya conocemos las cinco vocales, también ya sabemos el orden en que deben estar. Esto es todo por hoy, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!